Mi nombre es Jaime I. Pelliciel Vázquez y represento AFUEA. AFUEA significa agricultores forjando una exitosa agricultura. Nos llega a muchas personas que no encuentran por dónde empezar y se nos ha dado la oportunidad de nosotros poder poner esa piedrita para que empiecen. Y ese es nuestro honor de enseñar a la gente a tener una agricultura exitosa. Puerto Rico importa sobre el 85% de lo que consume. Nosotros estamos promoviendo que las personas puedan sembrar sus propios alimentos porque tenemos que buscar la forma de ser independientemente productivos en términos de la agricultura y lo que consumimos. Y tenemos que comenzar a cultivar la tierra. Jaime ha sido una persona muy importante en nuestra organización porque la situación en Puerto Rico ha sido muy mala en relación a la agricultura. Muchos lugares para la agricultura han sido reducido o usados por otros propósitos. Una de las cosas que Jaime ha estado ayudando con es que cubren estos lugares y obtenemos el interés de las comunidades para volver a nuestras raíces de la agricultura. Puerto Rico es una isla y tiene solamente una garganta y hemos padecido escasez de alimentos. En un huracán nos quedamos sin comida rápido. Tenemos muy poca producción local. Los procesos que hay para desarrollar una finca son costosísimos. Descubrimos que la mayoría de los huertos que se hacían en el piso no duraban más de un año. Entonces cuando tú vas a empezar inviertes tanto que cuando tienes el producto realmente no tienes ni ganancia. Jaime ha estado involucrado por muchos años en la comunidad buscando alternativas, promoviendo autosustentabilidad, empoderamiento para estas comunidades en la área agricultura y en la área de desarrollo de la comunidad. Yo no hago agricultura como la mayoría. Yo inventé la PG Agroecología. La PG Agroecología es hacer agroecología con plástico. ¿Qué impacto en cuanto a la producción? Bueno, el impacto es bien simple y bien sencillo. En espacios pequeños podemos producir grandes cantidades. La metodología que nosotros usamos no existía. Con lo que he conocido a Jaime, él ha hecho mucho impacto en mí porque él es bien apasionado sobre lo que hace y siempre tiene recomendaciones para poder ayudar a la gente. Si bien agradecido en que él siempre está ahí para ayudarme, si tengo alguna pregunta él siempre está ahí con una contestación o una respuesta para poder ayudarme. Jaime es como un abuelo sabio, ¿verdad? Como un padre. Señale a otros, ¿verdad? Como puedes producir de la nada, ¿verdad? Jaime es un individuo que tiene un poder mental. Ese tipo de conciencia, él lo comparte. Y lo comparte no solo en lo que es en el mensaje que lo ha llevado a hacer el tipo de labor que él ha hecho, sino que también en lo que produce. Y ha corrido toda la isla y ha bendecido a mucha gente con su conocimiento. Ese ha sido el mayor logro, que era el que nosotros queríamos impactar más gente, ayudar a más gente. Cuando vamos a hacer un estudio de viabilidad, que es cómo pueden desarrollar el proyecto, encontramos que hay otras situaciones. Por ejemplo, encontramos personas que viven solas y que a veces lo que quieren es escuchar a alguien que les dé un consejo, que les diga algo, que les mencione algo. La energía, el dínamo que me mueve, que hace que mi corazón lata todos los días con tanta energía, es saber que puedo ayudar a otras personas. El trabajo que él hace está creando olas que va a tener unos frutos mucho más grandes de lo que estamos viendo en el día de hoy. Y con la pasión que él se mueve, le ha permitido sobrellevar todo tipo de obstáculos. Es un ser inspirador. En el año 2001, yo había alcanzado el éxito en mi vida y tenía una profesión bien rentable, donde ganaba muy buen dinero y el futuro mío era un retiro bien abarcador. Dentro de cinco años me podía retirar con una buena pensión. Un accidente cambió mi vida. Tuve un accidente sencillo donde el diagnóstico fue quedar parapléjico en una cama durante los próximos dos años. No podía caminar, no podía guiar y ahí se acabó mi mundo. Iba a terminar muriendo postrado en una cama. Ahí descubrí que el éxito en la vida no es dinero porque cuando tienes una enfermedad o una condición, el dinero no compra la salud. Ahí es donde oro, le pido al Altísimo una oportunidad más de vida y se me concedió. Después de esta oración, el Altísimo me concedió que mis piernas volvieran otra vez a ser libres. Pude caminar nuevamente, pude volver a guiar y entonces decidí que en mi vida tenía que tener un propósito, que no era simplemente pasar por el mundo, sino un propósito. Y si siempre de ahí para atrás había ayudado a otras personas, tenía una carrera de siempre estar ayudando. Ahora iba a ser de tiempo completo. Enseñarles que sí hay esperanza, que sí puedes hacerlo. Especialmente a los agricultores que es una comunidad bastante rezagada. Y lo más importante, lo más importante es desarrollar líderes que puedan implantar esta metodología para su uso, pero también para que ellos puedan enseñar a otras personas para que más personas se beneficien. Yo lo veo también como un ángel, como un ser que en realidad está aquí para dar, regalar. Yo espero que esta energía y este mensaje llegue a todas las comunidades porque necesitamos, el mundo necesita individuos comprometidos con sus comunidades porque somos seres sociales. Nos necesitamos el uno al otro. Por ahí decimos los boricuas, en la unión está la fuerza. Creo que estamos escribiendo la historia. Hemos cambiado la metodología de sembrar y estamos creando esperanza a aquellas personas que están empezando.